¿Qué tal amigos de Cube TV México? Mi nombre es Gerardo Guillermo y nos encontramos ante un monstruo de la comedia, un querido amigo de hace muchos años, él es un ejemplo de perseverancia que con su talento, con su trabajo ha salido adelante y es nada más y nada más y nada más y nada menos que Adrián Uribe. Gracias, gracias, de verdad, muchas gracias, saludos para toda la gente de la revista Q y pues gracias por siempre estar tú ahí al pendiente y en el apoyo y desde que, pues sí, efectivamente como bien lo dicen, nos conocemos de hace algunos años, desde que no teníamos canas. Desde que no teníamos canas. Sí. Sí, ganas. Exacto. ¿En qué momento te encuentras de tu carrera artística, Adrián? En un momento, pues yo creo que hoy por hoy te puedo decir que el mejor porque tengo salud, porque es el presente, porque es lo que tengo hoy, he logrado muchas cosas en mi carrera, tú me conoces desde mis inicios cuando, pues ahora sí que no fue fácil, picamos piedra, pero hoy en día, gracias a Dios, el público, lo más, dicen que hay actores o artistas famosos y artistas queridos, yo me considero que tengo el cariño de la gente y eso es una bendición porque no es fácil que acepten tu comedia, que acepten tus personajes, que los adopten, ¿sabes? Y por eso siempre tengo la responsabilidad de trabajar día a día para mejorar como artista y como ser humano, ¿no? Para darles lo mejor al público. Oye, ¿tu relación con Consuelo Duval cómo es ahora? Mi relación con Consuelo Duval, la verdad, muy bien, o sea, de hecho, hace poco le escribí, no pude estar en lo de su papá, que desafortunadamente se nos adelantó, no pude estar con ella porque yo estaba fuera de México, pero bueno, le mandé un mensaje, estamos en contacto y siempre va a haber chismes y siempre se va a decir muchas cosas, pero yo soy una mujer que yo siempre lo he expresado, la quiero mucho, la respeto y la admiro, entonces, este, y nada, pues es una, hay una gran amistad en muchos años de que trabajamos juntos. ¿Donald Trump? ¿Qué te parece? ¿Ese señor apreciable, con sentido, querido? Que vaya mucho a... no, no, este, este, no, pues qué te puedo decir, yo creo que lo que pensamos todos los mexicanos, ¿no? Hay que tener, pues poca inteligencia para declarar lo que declaró ese señor, pero bueno, pues él solito ya ahora es víctima de sus propias palabras, ¿no? Este, y nada, pues creo que somos un gran país y bueno, la verdad es que hablar así de, y generalizar de toda la gente, pues es una tontería, ¿no? Es racista sus declaraciones y bueno, pues yo creo que, como lo han dicho, espérate que vaya a comer a un lugar donde haya mexicanos, ¿no? Como le digo de hermés y así le va a ir. Te voy a hacer cinco palabras y tú me contestas lo que se te venga rápido. Venga. Amor. Lo más importante. Familia. La base de mi vida. Lujuria. Este, voy a la habitación. No. Este, hay que controlarla. Sexo. Eh, diario. Ah, que le decía. Bueno, ese es el sueño de todos, ¿no? Bueno, ya cuando te casas ya no es cada año. Ok. Mario de Sousa. Una mujer hermosa. Marimar Vega. Una, un gran amor. Tus niños. Mi hijo, el motor. Ay, pero mira, te diga claro, este güey, este güey no cayó. Pero mi hijo, mi hijo, nada más, Gael. Hasta ahorita, nada más tengo uno. Este güey no cayó, güey. No, pues bien, aquí en Puernavaca, toda madre, en Puebla, por allá también. Bueno, mis personajes son mis hijos, ¿no? Pero tengo salón. Gael, Gael, el motor de mi vida. Totalmente. Totalmente. Oye, mi querido Adrián, cáncer. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Es una enfermedad terrible que ojalá esté lejos de mi familia. ¿Narcotráfico? Algo que sucede en nuestro país y que está muy difícil que se combata, ¿no? ¿Qué te hace llorar? La injusticia, ¿no? La frustración cuando abusan de la gente, ¿no? Cuando abusan de la gente que indefensan. Eso, eso me hace llorar. ¿Qué te hace feliz? Hacer reír, estar en un escenario. Él es Adrián Noribia y yo soy Gerardo Giria. Lo conozco hace muchos años. Hemos vivido muchas cosas. En alguna ocasión tuvimos un evento con algunos estudiantes. ¿Te acuerdas? ¡Ey! Este güey no me la perdona. ¿Cómo estuvo? Platícales. Me agarraron a hielazos. Estaba yo trabajando vestido de policía de tránsito. Y salió un hielo y dije, no, alguien que, otro hielazo, otro hielazo. ¿Eso aquí en León? Aquí en León, hace muchos años. Y bueno, son los gajes del oficio y pues traté de, traté de poner el pecho. Pero dije, no, traigo casco, pero no traigo careta. Me voy a nadar. Y me salí corriendo. ¿Y qué te decía yo? ¡Oh, regrésate, regrésate ya! ¿Sé profesional? Sé profesional, sí, pero me están aventando hielo. Y creo que sí continuamos el show, ¿verdad? Sí, sí, lo terminaste. Terminamos. Todo madreado, pero terminaste. Pero bueno, el show tiene que continuar.